Bueno, el grabado de autopartes consiste en realizar el grabado de la patente en las cuatro puertas capo y baúl de los vehículos, en este caso una camioneta, se le graba la tapa de la caja, que es una ley nueva que salió en el 2014 y en el 2015 la gobernación lo puso en funcionamiento. Esto es para evitar la venta de autopartes robadas. Pero bueno, una ley aparentemente es algo muy bueno. No ha habido mucha comunicación al respecto de esto, muchas personas que se han enterado directamente cuando los han parado directamente. Y sí, lo que pasa es que esto cuando salió la ley, que se puso en funcionamiento, salió en los medios nacionales, salió publicidad, se dio publicidad en todos los medios nacionales, que fue, la ley se puso en marcha a fines del 2015. Salió en todos los diarios nacionales, salió información sobre eso. Pero bueno, hoy en día esto va a pasar lo mismo que pasó con la BTV. Cuando salió la BTV nadie la quería hacer hasta que empezaron a hacer las multas. Cuando empezaron a hacer las multas, todo el mundo salió a hacer la BTV. Y esto va a ser más o menos lo mismo. Si tiene un valor elevado la multa, ¿cuánto sale el grabado de las autopartes? El grabado de las autopartes sale 820 pesos. Ya sea por un auto usado, un camión, una camioneta, un auto viejo, vale lo mismo para todos los vehículos. No hay diferencia en los vehículos. No tiene nada que ver el modelo, todos los autos tienen que venir. Todos valen 820 pesos. Y bueno, después nosotros le ofrecemos el servicio del grabado de los cristales, que es algo que es una ley del año 80, que bueno, hay gente que la quiere hacer, hay gente que no, que sirve para cuando uno va a salir del país. Hoy en día lo está pidiendo Gendarmería, en las rutas nacionales lo está pidiendo Gendarmería. Y las multas son bastante elevadas. La multa de los cristales anda alrededor de los 2.500 pesos, más o menos. Y la de las autopartes en 2.500. Hoy, no sé cómo va a estar ahora más adelante, porque están por aumentar el tema de multas. Aquí en Azul, el único lugar para esto es este taller. Claro, nosotros tenemos una zona de influencia, que es Azul, Tapalqué, Alvear, Las Flores, Cacharí, Rauch, Juárez y Chillar. Hay distintos centros en la provincia de Buenos Aires. Está Azul, Olavarría, Tandil, Mar del Plata, 9 de Julio, Coronel Suárez, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea. Y después para el norte hay Junín, Saladillo, General Belgrano. Pero son zonas grandes. ¿Qué horario se maneja para la gente, los interesados, que quieran acercarse aquí? El centro de grabado funciona de 9 de la mañana a 6 de la tarde. De lunes a viernes y los sábados de 8 a 13 horas. ¿Ya se han acercado muchos a hacer el grabado? Y nosotros tenemos alrededor de 100.000 autos para hacer en la zona y recién llevamos 2.400 coches más o menos. 2.400, 2.500. Que es muy poco en un año y medio desde que estamos nosotros. ¿Y por lo que vemos el proceso que veíamos en las imágenes es algo muy sencillo? Son 15 o 20 minutos que lleva a hacer todo. Es algo sencillo, no es algo complicado. ¿Y por la información que usted maneja, esto ha servido en cuanto a lo que me decía, el verdadero objetivo que tiene, que es el tema de las autopartes? Han hecho varios allanamientos en Capital, en Gran Buenos Aires. El tema es que cuando hacen el allanamiento en los desarmaderos, encuentran autopartes de un vehículo que están grabadas con el dominio del vehículo. Ese vehículo tiene un pedido de captura por robo, tiene una muerte, tiene una persona herida. Al del desarmadero lo hacen cómplice de ese robo. Ya sea si mataron a una persona, la hirieron, la secuestraron, lo hacen cómplice de toda la denuncia que se hizo. Entonces, eso es una herramienta más que tiene el gobierno para frenar el tema de los robos.